Música Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente pensé así que No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Te he equivocado, no sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Te he equivocado, no sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti No, no cuandolove a enamorar, a enamorar e cerca de ti U chilmakers 보�'s Scott Y sífessa Y sífessa Y sífessa